La Barcolana Cup El estadounidense Wendy Smith y su Deep Blue ha ganado la 54 edición de La Barcolana presentado por Generali y que se celebró en Trieste en un día de sol perfecto con un viento denominado Bora, racheado de hasta 25 nudos. Le llaman Bora porque viene del famoso faro de Trieste con el nombre de Bora. El número de participantes fue inmenso. 1.614 barcos de participación en la carrera. Voy a repetir porque la cifra asusta mucho. 1.614 barcos de participación en la carrera. Con el barco Américo Vespucci simbólicamente dando el pistoletazo de salida a la regata. Y Wendy Smith también ha ganado la Copa Generali de Mujeres de la vela, otorgada a la primera mujer patrón en una tripulación mixta y es la primera vez de un solo equipo que gana ambas copas. El Deep Blue cruzó la línea de meta en 57 minutos 47 segundos superando a Arca de Fiorio Benucci con 59 segundos. Porto Piccolo Prosecco quedó tercero con Midja Cosmina al timón. Es un sueño hecho realidad, dijo el presidente de Midja Glius. La Copa Barcolana, que se organiza por primera vez en Barcola, un club de origen humilde, enviará la copa a New York Jack Club. Este vio grandes celebraciones tanto en tierra como en el mar. La Barcolana, como suele suceder, ha sorprendido a todos, dándonos una semana maravillosa y una inolvidable día y una participación impresionante. La regata no estuvo exenta de problemas. A los pocos minutos de la salida, justo cuando el Arca estaba muy cerca del Deep Blue que lideraba la regata, se rompe el puño de Amura de la vela de proa del Arca, el puño delante del todo del barco que estaba permitiendo el adelantamiento. A esto le sigue en momentos frenéticos la tripulación de Furio Benussi. Logra manejar la situación, pero decide abandonar la vela en el mar para ajustar el trimado, mientras el Deep Blue continúa su rumbo hacia la primera boya con precisión quirúrgica. La vela del Arca fue recuperada por un barco de apoyo y esto dio lugar a una protesta por el Why of the Life, que probablemente será discutida en la sala de protestas de la Junta Internacional. Why of the Life diría que como regatistas y como profesionales del deporte, está claro que se han infringido las normas de la ISAF, escribió el equipo de Why of the Life. En una nota más tarde, esa tarde, refiriéndose al hecho de que la vela se dejó en manos del buque de apoyo para que la recuperara en lugar de recuperarla el equipo, algo que viene estipulado en el reglamento de regatas. Ningún barco puede entrar sin el material ni la tripulación completa, sino sería descalificado. O en su defecto, penalizado. Al final todo quedaría en agua de borrajas, nada se estimaría y el comité daría al ganador, al Deep Blue, como estaba previsto, y al Arca lo mantendría en su posición. Realmente ha sido una regata épica para muchas tripulaciones que en esta edición han realizado increíbles proezas luchando contra el viento racheado del viento que viene de Mora. Y que al final de la regata, casi terminando, llegó a tener rachas de 28 nudos. Bastante duro. Y así el momento en el que el equipo americano, patronado por una mujer, cruza la línea de meta que dará en la historia de la barcolana con Trieste, celebrando efusivamente a la primera mujer patrón en ganar esta regata. ¡Gracias!